Buen día con todos. A continuación les voy a leer algo del tío Charlie. Hoy en día, querer atraer a una mujer, ofrecerle un noviazgo, o proponerle matrimonio, sin tú tener el atractivo, los recursos, el desarrollo personal, el desarrollo masculino, el conocimiento, red pill, black pill, sobre la verdadera naturaleza y psicología de las mujeres, sin tener la suficiente experiencia sexual y sentimental con mujeres, es como querer escalar el monte Everest. Sin preparación, sin entrenamiento y sin equipo para eso. Los hombres relativamente venimos al mundo sin valor, porque los hombres no tenemos el hecho en sí de poder reproducirnos en la naturaleza. Los machos no se reproducen de facto, o sea, por el hecho de ser machos. En cambio, las hembras sí, porque las hembras son las que cargan con los hijos y las que sufren todas las consecuencias de un embarazo. Y si es que el hombre desaparece. En el caso de los seres humanos, por ejemplo, necesitan las hembras y las mujeres al hombre, al padre. ¿Por qué? Porque la mujer cuando está embarazada y cuando está con los hijos pequeños, no puede defenderse ella misma ni a los hijos, razón por la cual estas mujeres siempre necesitaron de la provisión de recursos y de la protección de un hombre. Entonces, por eso es bueno que visites canales como el mío. También tienes que irte a mi página de internet que tengo aquí. Les voy a dejar saber de mi momento. Entonces, es bueno que visiten páginas como la mía para que de esa manera ustedes puedan entonces puedan de esa manera ustedes saber más sobre la naturaleza femenina. No sé qué pasó con la página, pero bueno, esperemos un rato. Entonces, las mujeres son mucho más inteligentes en el aspecto social, en el aspecto de seducción, de cortejo, de enamoramiento. La mehonor, fuerza física de las mujeres, les ha hecho a ellas que sean muy inteligentes en ese aspecto. Entonces, como les decía, pero antes de eso, quiero que se suscriban a mi canal, denle like al video. En la descripción están los detalles de cómo yo les puedo ayudar a tener mejores relaciones con las mujeres. Pasen por mi página de internet que es relacionesdeparejapolaridad.com Todo junto en minúsculas. Aquí tienen mi número de contacto, también se los voy a poner para que ustedes puedan contactarme a mí, que es el 593-967-606, perdón, el 593-9607-606-71. Es el correo electrónico. Si quieren pueden mandarme un correo a este, pero es mejor que me manden a eugeniumania.yahoo.com o eugeniumania.gmail.com Las mujeres vienen mucho más inteligentes que los hombres en el aspecto social y en el aspecto de seducción, cortejo y cómo manipular a los hombres. Hay buenas mujeres, sobre todo en Latinoamérica. En Estados Unidos ya no se puede decir eso. ¿Por qué? Porque la cultura ha sido tan dañada y tan feminizada que eso hace que encontrar una buena mujer, sobre todo una anglosajona blanca o una afroamericana negra, allá es muy difícil. Las latinas todavía siguen conservando esos valores. Muchas de las veces cuando yo hablo de los temas de hombres y mujeres y que las energías deben atraerse y debe el hombre comportarse de manera masculina y la mujer de manera femenina. Muchas de las veces, muchas mujeres, sobre todo mujeres, me han dicho que soy un retrógrado. ¿Pero qué es el problema? Que la naturaleza de los seres humanos sigue siendo la misma. Si ustedes leen a los antiguos griegos de 2.500 años atrás, 500 o 400 años antes de Cristo, esas personas tenían los mismos problemas que tenemos nosotros. Los mismos de la irracionalidad de las personas, de la manipulación de los políticos, de la envidia, el resentimiento, de los pecados capitales en sí o los defectos de carácter, como lo quieran llamar, que es la soberbia, avaricia, impureza, envidia, agula, cólera y pereza. Todos esos pecados capitales o problemas que tenemos de defectos de carácter de los seres humanos siguen estando presentes en nuestros días. Entonces, hay una verdad que el hombre busca sexo. El macho en la naturaleza busca sexo porque el macho busca perpetuar la mayor cantidad de sus genes con la mayor cantidad de hembras posible. El macho busca cantidad y la hembra, en cambio, busca calidad. Pero al mismo tiempo, la hembra busca recursos. Pero bueno, lo que pasa es que nuestro mercado sexual entre hombres y mujeres está totalmente trastornado, está totalmente desequilibrado, desequilibrado, perdón. ¿Por qué? Por el internet y las redes sociales. Les ha dado mucho poder a las mujeres, lo cual no es bueno por una sociedad. Tampoco es bueno que los hombres tengan demasiado poder, obviamente. Pero, ¿qué pasa? Que hay mujeres relativamente bonitas o un poco feas que suben fotos sexys de ellas al internet. Muchas de ellas utilizan filtros. Se toman en las mejores posiciones que puedan tomarse. De cada 100 fotos, solamente escogen dos para subidas al internet. Y han creado un valor distorsionado, lo que ellas creen que valen en el mundo y en relación a los hombres en el mercado sexual y de parejas entre hombres y mujeres. Pero de esto tienen mucha culpa a los hombres. Mucha culpa a los hombres. Porque estos hombres les dan valores a ellas. Recuerden que en todo aspecto de la vida se trata de negociaciones. Y en el caso de las relaciones entre hombres y mujeres es una negociación entre un hombre y una mujer. La mujer va a tratar de obtener lo mejor que puede. Y el hombre también va a tratar de obtener lo mejor que puede él. Lamentablemente el desconocimiento de muchos hombres y la no presencia masculina de roles de género de hombres en la escuela, en el colegio, en la universidad, como padres, como vecinos, en la sociedad en sí. Y ha hecho que los hombres se feminizen y no se sientan orgullosos de ser masculinos. Y eso ha distorsionado totalmente el poder y el balance que debe haber entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, mi papá fue una persona, un sim, un ícel. Se casó con mi mamá, pero él no tenía conocimiento de cómo podía llevar una buena relación con las mujeres. Porque aparte de eso era vago, o sea, no le gustaba hacer muchas cosas. Entonces él se consiguió un amante y el amante le quitó todo. Entonces yo desde niño conocía la naturaleza perversa de esas mujeres. De la mujer que estuvo mi padre y todavía ya murió la mujer, pero le hizo mucho daño a él y a la familia mía. Pero yo desde niño vi ese ejemplo y por eso desde niño y adolescente me di cuenta de que las mujeres eran perversas. Porque esa mujer hizo con mi papá. Bueno, él se dejó hacer, no lo culpó a ella, sino a él. Entonces ustedes como hombres tienen que saber cómo funcionan las mujeres. El romanticismo no funciona de una mujer que no le gustas. Aparte de eso, el romanticismo de una mujer que le gustas, si lo haces demasiado pronto en la relación, cuando ella no se lo merece, ella va a perder la atracción hacia ti. Y de la mujer que es buena, ella simplemente la vas a alejar. Y la mujer que es mala simplemente va a utilizar eso como un arma para utilizarlo en tu contra y de esa manera sacarte recursos y cosas que ella quiera de ti. Entonces mi canal, relacionesdeparejapolaridad.com Mi canal de YouTube, mi página de internet, mejor dicho, relacionesdeparejapolaridad.com Mi canal de YouTube, relacionesdeparejapolaridadmasculina Mi página de Facebook, relacionesdeparejapolaridadmasculina Por la realidad masculina, aquí estoy en mi página de Facebook, váyanse por esa página, suscríbanse, den like a los videos, escuchen todos los videos que tengo allí. Porque este aprendizaje que yo tengo es como de 20 años, no exactamente 20 años, diría 18 años más bien, casi 20 años. Entonces es algo que me ha costado a mí prácticamente dos décadas casi el aprender y miles de libros, cientos de interacciones con mujeres, decenas de novias o parejas sexuales o mujeres con las que salía y me divertía. Y me ha costado muchos fracasos en mi vida que ustedes lo pueden aprender. Obviamente si tienen algún tipo de consulta con alguna mujer que tengan algún problema, ustedes me pueden contactar a mí por WhatsApp. Yo les doy un precio, por el momento estoy dando 70 dólares los 60 minutos, 40 dólares los 30 minutos la media hora y 15 dólares, o sea 15 minutos 30 dólares. Entonces en los 15 minutos les puedo ayudar con una respuesta nada más de algún problema en concreto. Y en la hora sí les puedo ayudar mucho. En la media hora un poco más que los 15 minutos, pero la hora ya es algo mucho más concreto y mucho más completo. Entonces les invito a que compartan este video a más hombres para que no cometan demasiados errores y esto haga que nuestras relaciones sean mejores. Porque a mí me encantan las mujeres y no pienso estar sin ellas, pero hay que aprender de esto. Muchas gracias y excelente día. Gracias. 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 Gracias por ver el video